Le quería preguntar a Bayona, porque la vi en el debate el otro día, atender a Lourdes Sánchez. Y le pegó duro, pero... Con respecto al conflicto Viña. ¿Qué? No... Que reiteres lo que dijiste de Lourdes, ¿mantenés lo que dijiste? Sí, pero... ¿Qué dijo de Lourdes? Que le arruinó el casamiento, ¿te acordás que se iba a casar con un novio? Y salió a contar cosas Lourdes. Sí, usted se iba a casar con... ¿Quién era el muchacho? Nicolás se llamaba el chico. Nicolás, ¿y salió a contar cosas Lourdes y palmó el casamiento? Yo no dije que se me arruinó el casamiento, eso lo pusieron en los escritos en las redes. Yo lo que dije fue que sí no bancaba, capaz, lo que había dicho Flory, la manera en que lo dijo y demás, pero entiendo que fue un momento de calentura o de sobrepasada, pero sí que nos olvidamos que estas mismas cosas pasaron un par de años antes... Porque Lourdes había contado tu romance con Gersi. No, dijo que me viene un camarín con Mario y eso jamás había pasado. Mario Gersi. Yo todavía estaba conviviendo con Nicolás. ¿Pero usted salió con Mario Gersi? Mucho después, al año siguiente. Entonces, cuando te toca, cuando te toca... ¿Al año siguiente o...? Al año siguiente. Esto era cuando fue el programa y yo empecé a salir con Mario cuando estaba en Sex. Cuando te toca estar del lado este, lo sentís duro. Cuando estás del otro lado, no te das cuenta de la dureza. Entonces, me lo banco, ¿eh? Se lo digo, no tengo problema. Gracias. 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 Gracias.